hola mis queridos amigos de acuario bienvenidos a este su canal sami tarot el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y active la campanita para recibir tus notificaciones también te quiero invitar con el corazón muy muy especialmente a que hagamos una oración muy especial por todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad en este momento que sea de salud de relaciones de dinero que todos los santos los ángeles todos los guías espirituales los cubran y puedan tener una sanidad en todos los aspectos de tu de su vida si tú deseas hacer pedir cualquier hacer un pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios de este vídeo yo respondo en la menor brevedad posible si quieres orar por otras personas en los comentarios también lo puedes hacer o lo puedes hacer en el corazón bueno también te quiero invitar a este preciso instante a que si esta lectura no resuena contigo que la dejes pasar devuélvela al universo con el amor que te fue entregada y verás que el universo te devuelve muchísimo más amor y prosperidad quería comentarles en este momento que esta lectura tiene tres partes la primera para las personas que tienen una relación alguna persona especial en su corazón no importa si están en contacto cero la segunda parte para los solteros y la tercera parte para aquellos que preguntan por su economía bueno voy a comenzar la lectura para ustedes mis queridos amigos y amigas que en este momento tienen una relación a esa persona súper súper especial en su alma en su corazoncito quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas la nombras en voz alta en voz baja como tú quieras lo importante es que conectes con tu persona especial en este momento bueno vamos a barajarlas muy muy bien y vamos a sacar las cartas para ti estas tres primeras cartas es lo que siente tu persona especial por ti lo que espera tu persona especial de ti lo que piensa tu persona especial de ti estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales tu persona especial realmente te ama te quiere eres el amor de su vida es dice él o ella que se sacó como la lotería contigo en este momento está muy muy feliz contigo y no se cambia por nada en este preciso momento que espera de ti tu persona especial que logren superar alguna etapa difícil que están viviendo en este preciso instante que logren salir adelante y que su relación salga de esta dificultad más madura y reforzados más más duros que nunca bueno qué piensa de ti tu persona especial que tú a veces dudas mucho dudas mucho acerca de muchas de muchas cosas y esto lo tiene o la tiene bastante asustada incluso pensando que tú puedes en en determinado momento dejarlo o dejarla o decidirte de pronto en algún momento por otra persona que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano van a tener una dificultad una dificultad bastante bastante seria y es relacionada con una infidelidad una infidelidad de ustedes dos se va a ser presente en la relación de ustedes y va a ser como una caída picada para su relación cuál es el consejo de sus guías espirituales que aún están a tiempo de evitar esta situación que se les puede presentar en un futuro más bien cercano todavía están a tiempo de evitarlo tienen que hablar y cuadrar cosas llegar a convenios y mirar si realmente es la relación que ustedes quieren desean tener en este preciso momento si no es así entonces es mejor hablar con la verdad hablar con claridad y terminar las cosas de una manera sana bastante sana lo único que te puedo decir es que tu persona especial realmente te quiere realmente te ama y pues si no es la persona que con la que tú quieres estar entonces no pierdas más el tiempo tú y no le hagas perder el tiempo a otra persona que podría estar en otra situación diferente bueno este ángelito te dice entenderás el misterio del alma mira tú tienes una duda muy grande al parecer mi querido amigo y amiga que está en estas en esta relación tú tienes una duda muy grande y no sabes por qué ni por quién decidirte vas a tomar una decisión lo más pronto posible porque vas a tener una luz alguna señal vas a tener para tomar una decisión qué hacer si quedarte o no quedarte con tu con tu persona especial en este momento mira este otro ángelito te está reafirmando lo que te dice el otro ángelito los sueños saben sobre el futuro vas a tener una revelación en algún sueño en el cual tú vas a poder ver algo relacionado con la pareja que estás en este preciso instante y aquellas dudas que tú tienes aquellas dudas que te están comiendo la cabecita bueno esa ha sido la lectura para ustedes mis queridos amigos y amigas que en este momento están en una relación ahora vamos con mis solteritos y solteritas que en este día de hoy preguntan por su horóscopo estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno bueno aquí me salieron estas cartas listo en este momento tú estás viviendo una época de equilibrio eres una persona bastante bastante generosa muy leal a todo lo que tú haces a todo lo que tú te empeñas eres una persona realmente realmente firme realmente con principios y que sabe responder a todo aquello que se le presenta lo haces con mucha firmeza con mucha lealtad y con muchísima honestidad las decisiones que tomas son bastante justas y tratan de no perjudicar a los demás inclusive si tú tienes que salir perjudicado para que otras personas puedan salir beneficiados tú lo haces tú lo haces definitivamente pero mira que es una situación que parece que alguien ha sido injusto o injusta contigo perdón que alguien ha sido injusto e injusta contigo y esto a ti te está cansando es algo que a ti te está cansando no te estás cansando de ser una buena persona no te estás cansando que las cosas y las situaciones no sean justas contigo mira que hay alguien a tu alrededor en tu vida o en tu casa que es bastante bastante intrudente y tal vez pueda ser esta persona la que te tiene cansada y cansado que te espera en un futuro más bien cercano ten muchísimo cuidado porque te van a tratar de engañar o estafar con algo bueno, ten muchísimo cuidado con lo que firmas con cualquier tipo de documento o negocios que vayas a emprender o cualquier tipo de actividad en la que te quieran involucrar fíjate que sea algo legal y que no te vayan a meter en problemas esta carta te dice que si de pronto estas personas logran meterte en esta dificultad en este problema tú vas a lograr salir adelante vas a lograr salir adelante pero te va a ajustar un poco de trabajo y al mismo tiempo me dice que esta situación te va a deprimir bastante pero las cartas te están anunciando ya pero es algo que tú puedes evitar para que esto no te suceda para que esto no te pase cuál es el consejo de tus guías espirituales en este preciso momento que todas aquellas tú, tu éxito, tus triunfos en cuestiones económicas y lo demás hay personas alrededor tuyo que te tienen bastante, bastante envidia que no les comentes a todos lo que ganas, lo que haces solamente aquellas personas que realmente tú te des cuenta que te quieren y que te estiman porque hay personas que pueden estar queriendo sacar tajada de esa bondad y esa generosidad que tú siempre has tenido con las demás personas entonces cuídate mucho de esas personas que se quieren aprovechar de ese corazón tan bonito que tú tienes vamos a ver qué nos dicen mis angelitos en este preciso momento han querido solteritos y solteritas este angelito te dice entenderás el misterio del alma mira, hay algo oculto relacionado con algunas verdades que tú quieres saber y también vas a lograr comprender lo que te estoy diciendo acerca de tu generosidad para tener un equilibrio que debe ser generoso, generoso, pero tampoco permitir que pisoteen tu dignidad y tu prestigio y tampoco lo que tú haces, ni tu trabajo, ni nada esto otra angelito te dice fortuna en tus viajes si vas a hacer algún viaje ya sea de negocio, de placer vas a encontrar algo súper, súper bueno en ese viaje también si decides tomar un viaje hacia tu propio interior va a ser súper maravilloso para ti porque vas a llegar a otro nivel en todo sentido bueno por ahí fueron mis solteritos y solteritas ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en este preciso instante me preguntan por su economía estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno listo, ya van por aquí las cartas bueno, en este preciso instante hay alguien que a ti te ha engañado de alguna manera alguien que te ha engañado pero al parecer o sea, porque se ha dado cuenta que te está yendo muy muy bien en algún negocio en algún emprendimiento que tú has hecho y te están queriendo engañar por esa situación dicen que tal vez nos llevan las cosas muy muy organizadas y que de eso se pueden aprovechar o se están aprovechando de esa de pronto no buena organización que tienes con relación a tus negocios bueno, también me dicen que tengan mucho cuidado de tener en regla tus negocios porque eso te podría perjudicar muchísimo, muchísimo la verdad bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano, cercano? ciertos problemas y dificultades con estas personas pero no pierdas la esperanza porque son problemas y dificultades de las cuales tú puedes salir pero tienes que ser bastante prudente comentarle a todo el mundo acerca de tus negocios de tus utilidades, de tus ganancias solamente aquellas personas cercanas y de esta manera se van a poder cumplir tus deseos bueno, solamente tienes que ser bastante prudente para evitarte todas estas situaciones bueno, el consejo de tus guías espirituales que sigas adelante con tu trabajo que tu trabajo o tus empresas, tus negocios son como tu primer amor es algo que tú quieres muchísimo, muchísimo y que sigas así de esa manera bueno, que cuides mucho las personas con las cuales tú te relacionas para las cuestiones de negocios y que no mezcles los negocios con las relaciones personales bueno, que pongas límites a eso vamos a ver qué nos dicen mis angelitos comenzó a llover pero ya vamos a terminar este angelito te dice la energía te hará reinar bueno, tú eres una persona bastante enérgica o enérgico para el trabajo para los negocios, para lo que sea este angelito te dice que te vistas de violeta que tengas en cuenta el color violeta para que te ayude a transmutar todas aquellas energías negativas que pueden estar a tu alrededor y se transmuten en positivas y tú tengas más energía para poder seguir con tu trabajo, con tus empresas este angelito te dice tu pareja te dará paz bueno, si tienes una pareja en este preciso momento cuéntale lo que te está pasando le coméntate coméntale cuál es la situación que vives para que tu pareja sea tu apoyo sea tu soporte y al fin de cuentas es tu pareja y tu compañero o compañera en el viaje si no tienes pareja algún amigo o amiga que sea muy muy de confianza a ti te puede ayudar y te puede ayudar a encontrar la calma para tomar decisiones sabias y certeras en esos momentos que puedes estar teniendo problemas o dificultades de cualquier tipo bueno, esta ha sido la lectura para ustedes mis queridos amigos y amigas de Acuario les agradezco mucho a las personas que me han mandado mensajitos porque estaba algo enferma con mi garganta pero ya estoy mucho mucho mejor les agradezco muchísimo les mando muchos abrazos de luz muchas bendiciones que el señor me los bendiga que se cumplan todos todos sus deseos bueno y nos vemos en una próxima oportunidad